¿Qué es Rubén Núñez? Hasta la victoria siempre. La sección 22 morirá el día que muere el sol. Saludos a todos. Por convicción, no por conveniencia. Porque así soy y ustedes me conocen más que nadie. Gracias por su apoyo, gracias por su amistad. A mis compañeros maestros. La lucha sigue, compañeros. Que nada los detenga. Ahora más que nunca debemos demostrarle al pueblo que la lucha no es solo nuestra, que la lucha es de todos. Que su apoyo será recompensado con un mejor mañana, una mejor educación al alcance de todos y un mejor futuro para nuestros hijos. No desmayes, compañero. Demuestra que estás preparado para educar a la niñez de México, pero también eres fuerte para reclamar tus derechos y los pueblos de México. Que eres más que uno. Que no basta una detención para detener nuestra lucha. No te quiebres, no te doblegues. Yo estoy acá, pero estoy vivo. Y mientras viva, soy sección 22. Me atarán las manos, me vendrán los ojos, encerrarán mi cuerpo, pero jamás mis ideales, jamás mi conciencia. Porque esta es de lucha y la lucha está acá afuera y está conmigo. Maestro, hasta la victoria siempre. Duro y adelante, compañeros. Que la sección 22 muere el día que muera el sol. Al gobierno mexicano. Soy un maestro, no un delincuente. Yo educo. La juventud de mi país no le roba a nadie. Protejo el derecho del pueblo, no los intereses de unos cuantos. Si este es el precio y la voluntad de Dios, que así sea. Pero los ideales no se compran ni se venden. La lucha del pueblo sigue. Porque el deseo no es solo mío, el deseo es del pueblo. Equivocado estarás hasta el final porque encerraste un cuerpo. Ataste un par de manos, vendaste solo dos ojos, pero jamás desaparecerás los ideales. Y no, no estoy preso porque mi conciencia se quedó en la lucha en cada uno de mis compañeros. Y eso basta para buscar la victoria. Un pueblo inconforme es un río que se desborda. Y tú creíste que ese río lo controlaba un hombre. No es cierto. El pueblo luchará. Hasta la victoria siempre. Rubén Núñez Guinness. Ahí se los dejo, compas. Saludos. Saludos.